¿Qué tal queridas amigas? En esta ocasión vamos a aprender a hacer esta hermosa canestita. ¿Cómo decorarla? Para nuestros dulces, galletitas o alineados. La cual podemos poner en un centro de mesa para que nuestros invitados o nuestros familiares vayan tomando sus dulces. O para repartir. Bien, quédate conmigo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestro video. Empezamos. Vamos a empezar a trabajar con lo que es la base de nuestra canestita. Y lo primero que vamos a hacer es marcar en un pedazo de foamy vamos a marcar perfectamente bien lo que es nuestra basecita. Una vez ya la tenemos lista vamos a recortar recortamos y quedamos. Una vez que hayamos pegado el fondo vamos a tomar un pedazo de listón y vamos a irlo alrodeando y todo alrededor de lo que se laza. Y aquí vamos enrollando todo hasta terminar. Ya que hemos forrado esta parte ya secado ahora vamos a poner sus lucecitas son de estas cajitas pequeñas y trae la cajita para poner dos filas y las podemos poner pegaditas y también con un pedacito de alambre y las enrollando a nuestra canesta. En lo que esperamos que seque vamos a hacer nuestro muño y el moñito lo vamos a hacer con dos diferentes colores para que sobresalga. Lo único que vamos a hacer es doblar nuestro listón exactamente a la mitad y luego otra vez a la mitad una vez que lo tenemos así vamos a ponerlo así paradito y únicamente cruzamos que nos quede a la misma distancia las dos juntas de aquí tomamos a la mitad de lo blanco y esta parte de aquí unicamente lo bajamos y ya únicamente cruzamos porque es muchoísimo así de esta manera ahora agarramos un pedacito de huevo y únicamente en robo acomodamos nuestros dos listoncitos y le pegamos ya sea con otro trozo de hilo o con silicón caliente una vez si ya pegó nuestro moñito lo único que vamos a hacer es doblar las puntitas cortamos y para que no se te deshilache únicamente es sellar y exonar cortamos y aquí ya está listo un momento para pegarse en la parte de acá arriba así de en este momento tomamos tomamos una esferita si quieres saber cómo hacemos estas esferitas te dejo el enlace del video para que aprendas y la vamos a pegar en una de las partes centradas mientras seca nuestra esferita vamos a hacer lo que son las manitas recuerda que todos estos moldes los comparto contigo en nuestra página de facebook de arte y manualidades aquí vamos a trazar aquí con nuestro moldecito una vez que lo tenemos trazado esto es en foamy diamantado lo estoy trazando por la parte de atrás recortamos nos va a quedar así una vez ya lo tenemos así vamos a tomar algún plumóncito de color azul o gris únicamente para darle forma o darle un poquito de color eso lo vas a hacer por delante y por atrás nos van a quedar las dos manitas así de esta manera únicamente lo que vamos a hacer ahora es pegarlas así con el dedito hacia arriba vamos a hacer ahora los piecitos de nuestra canasta si quieres aprender cómo se hacen estos piecitos te dejo el enlace para que puedas aprender a hacerlo vamos a centrar y con un palito de brocheta hacemos primero el dedito vamos a tomar dos limpia pipas y los vamos a unir así de esta manera una vez que ya los hayamos unido y vamos a colocar un poquito de pegamento vamos a tomar una pluma o un lápiz lo que tengas en la mano y empezamos a enrollar enrollamos una vez que ya hayamos enrollado esta manera y vamos a colocar un poquito de pegamento y vamos a meter el limpia pipa con el oído que ya hemos hecho y vamos a ponerlo y vamos a ponerlo también de esta parte de aquí y ya únicamente lo que hacemos es pegar pegamos aquí y vamos a dejar que seque una vez que ya hemos terminado nuestra canastita nos va a quedar de esta manera ya se está en sus piecitos ya se pone bonitos la cabecita y ya está lista para poner ya sea nuestros dulces o también nuestros almuerzos espero esta actividad te guste la lleves a cabo no olvides compartir con tus amistades ya que así nos ayuda a seguir haciendo estos hermosos videos para decorar tu brazo un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima